Buenas, bien, para continuar con esta introducción acerca de los conceptos de apertura en los distintos tipos de centro dentro de la defensa francesa, vamos a considerar esta apertura que sirve incluso ya para ir introduciéndonos en lo que es nuestra variante del estudio. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en lo que ocurre después de esta jugada e5 y caballo fd7. Bien, entonces estas todavía son jugadas teóricas, son las jugadas más principales, aquí viene el cambio cxd4, cxd4 y f6. Vamos a utilizar también el concepto de, o la idea, la idea dentro de las aperturas, la idea de, acabo de mover el peón f. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que deja de defender ese peón? Y esa pregunta sirve y es aplicable en todo momento de la partida, en cualquier partida y en cualquier apertura. Siempre es aplicable esta idea porque de eso va a depender que muchas, este, muchas de las alternativas que nosotros podamos considerar las encontremos a partir de ahí, de jugadas a partir de, este, detectar las debilidades, producto de qué es lo que dejan de defender las piezas. En este momento tengo que ver si tengo la jugada caballo f4, si es que la tengo agregada al estudio, la jugada caballo f4. No la estoy viendo, la alternativa está por el momento, pero sé que la tenía considerada en el estudio. Veamos si es que está. Digo esto porque la jugada 9 caballo f4 es una alternativa en la que son las negras las que están obligadas a conocer. No solo profundizar, no solo profundizar, no solo profundizar una determinada variante, sino dentro de la misma línea principal hay alternativas que nos pueden llegar a sorprender si no las conocemos. Por ejemplo, si las blancas jugaran caballo a f4, la teoría indica que hay que jugar caballo por d4, de ese modo nosotros estamos defendiendo e6, y la justificación de las blancas se basa en una ganancia de la calidad. Aquí hay que jugar rey e7, hay que intercalar la jugada e por f6 jaque, y después de caballo por f6 amenazando a la dama, viene este jaque. Hay que tomar ese caballo. Y después de dama por h8, rey f7, y ahora existen dos continuaciones principales. El roque corto sería lo más sano, para evitar ya un posible jaque del alfil por la diagonal b4, e1, la diagonal que va desde b4, o sea, sobre la diagonal a5, e1. Teniendo en cuenta de que hay muchas partidas que terminan definiéndose o decidiéndose por la situación de la dama indefensa en h8. Por eso, otra de las líneas principales en este momento es dama h4, saliendo de esa posibilidad, ya que la dama de d8 está por rayos x mirándola. Así que, por ejemplo, una jugada como caballo d2 no sería posible. Una jugada como caballo d2 no sería posible justamente por esto. Queda la dama atrapada en h8. Con esto ya se pierde la partida. Entonces, decíamos que es el blanco el que debe estar preparado frente a este tipo de variantes. Y va a formar parte de este estudio en alguno de los capítulos. No obstante, en esta partida continúa con e por f6, caballo por f6, caballo f3, alfil d6, enroque corto, y dama c7. Si bien dama c7 no es la línea más principal, es una variante que podremos decir es ya secundaria. Lo más principal sería enroque corto, pero, por ejemplo, después de enroque corto, la jugada más principal de las blancas es alfil f4. O sea, es una de las líneas más principales, la jugada alfil f4. En cambio, en esta partida, al jugarse dama c7, tiene por idea evitar la jugada alfil f4. Donde ese alfil lo que tiene es una función defensiva. Normalmente ese alfil va a ir por f4 o va a ir por g5, vía h4 a ubicarse en g3. Las blancas tienen que, de alguna manera, solucionar el cambio de alfiles de casillas negras. Ya sea vía f4 o bien vía g5, clavando al caballo y después de h4 y alfil g3. Muchas veces hacen la maniobra alfil h4 y alfil g3 sin que ni siquiera lo echen con h6. Así que esa es la idea de dama c7 en este momento. Evitar la jugada alfil f4. Bien, entonces en esta partida, las blancas continúan su desarrollo llevando una torre a una columna semiabierta ya mirando la debilidad del peón de e6. Y las blancas y las negras, perdón, se enrocan. Y aquí hay que resaltar esto. A diferencia de la partida anterior, aquí nosotros tenemos un tipo de centro semiabierto porque tenemos solo una columna abierta, que es la columna c, y tenemos dos columnas semiabiertas, que son las columnas de e3, perdón, la columna del peón retrasado en e6, y la columna semiabierta f, que es la columna que va desde f8 hasta f1. Bueno, la columna f. Lo que sí estoy notando es que, claro, la columna d está bloqueada por los peones de e5 y de e6. Tendría que, en todo caso, clasificarla como un tipo de centro, vamos a decir, abierto, porque tenemos una columna abierta y dos columnas semiabiertas. Al margen de esa clasificación, y para que no genere confusiones, hay que notar la diferencia entre un tipo de centro y otro. En este caso, nosotros tenemos ocupación central, a diferencia del caso anterior. No obstante, es una línea, digamos que es bastante conocida, las primeras jugadas. Ambos reyes están enrocados, y ahora el juego va a transitar de acuerdo a los planes que cada uno va a exponer. Las negras, por un lado, tienen el plan de solucionar su pieza, vamos a decir, más problemática, que es el alfil de c8. Por lo que se ve en las partidas, el tipo de plan que aplican las negras normalmente va a ser más efectivo y va a llegar a un, o puede llegar, o puede derivar en un ataque peligroso cuando tratan de desembarazarse de la debilidad de e6, intentando jugar e5 lo antes posible. Y la jugada e5, lo que va a hacer, va a ser desviar al peón de d4, y el peón d5 de las negras es un peón pasado que en muchísimas, pero muchísimas partidas, termina siendo el baluarte de la posición de las negras. Ese peón d es un peón pasado donde ya el plan general va a consistir en que las piezas menores y las piezas mayores van a apoyar al avance de este peón a que llegue a dama. Ya teniendo esto en mente, el plan general de las negras, las blancas por su lado van a intentar ganar el peón retrasado de e6, y eso lo van a combinar con algunos intentos de ataque en el flanco de rey. Por su parte, las negras también van a combinar la creación, la generación de un peón pasado d, y lo van a combinar con ataques hacia el flanco de rey. Bien. Entonces, algo que hay que notar también es que en esta partida se juega torre e1, y si nos hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que deja de defender cuando una pieza se mueve? En este caso, deja sensible el punto f2, que está defendido únicamente por el rey, sin embargo, al rey nunca hay que contarlo como una pieza defensora. Nunca hay que contarlo como una pieza defensora. Así que, ya más o menos teniendo estas ideas, solo faltaba mencionar que otro de los planes, pero que implica más tiempos, y que normalmente no es tan efectivo, por lo menos en mi partida me pasa mucho esto, es el cambio del alfil por un caballo vía alfil d7, alfil e8 y alfil h5. En ocasiones puede el alfil ubicarse en g6 también, como una pieza que colabora en la defensa de ese flanco. Bien. Continuamos entonces, ya tenemos las ideas generales. en este caso, el alfil sale a e3 y por qué podemos decir que esta es una jugada dudosa. Primero, porque no está cumpliendo con la función que debe tener ese alfil, que es la de cambiar el alfil por su homólogo negro. Lo que podría haber hecho en todo caso es jugar directamente el alfil a g5, pero en tal caso, como es una jugada que en realidad no está clavando a nada porque detrás no está la dama, entonces podría considerarse caballo g4 como una jugada que está atacando tres veces al punto h2. Además, está despejando la columna f para un posible sacrificio caballo por f3 o las blancas pueden continuar simplemente con su desarrollo, priorizando el desarrollo y liberando la debilidad de e6 y además darle vida al alfil de c8. Entonces, tiene esas dos alternativas. Entre las dos, la mejor va a ser aquella que ponga en juego más piezas. Es decir, en lugar de atacar o de iniciar un ataque sin antes conectar las torres, tiene que ser seguramente menos efectivo que poner en juego al alfil comunicar las torres y en todo caso recién atacar. Así que la jugada g5 alfil g5 no estaría contribuyendo tampoco a a detener los planes de las negras. No busca el cambio por el alfil de d6 ni tampoco detiene tampoco previene el avance de 5. Entonces, en la partida el blanco juega alfil de 3 y las blancas ya aprovechan esto porque lo que quieren hacer es ganar la pareja de alfiles. Aprovechando que las blancas exponen a su alfil las negras lo que quieren es ganar la pareja de alfiles. En lo posible van a capturar ese caballo. Y por ejemplo si es que en este caso las blancas juegan caballo g3 poniendo ahí un obstáculo sobre el punto h2. Pero si las blancas hubiesen jugado por ejemplo vamos a ver si esta es alternativa si las blancas hubiesen jugado por ejemplo tendría que estar la jugada dama d2 ahí está dama d2 si hubiesen jugado dama d2 sería un grave error y ahora se puede ver la fuerza del ataque sobre el punto h2 que si nos fijamos bien tenemos 1, 2 o sea la dama el alfil el caballo los atacantes y ¿cuántos defienden? Defiende solo una pieza solo el caballo de f3 y para mí sería más fuerte entrar con la dama en h2 y por eso la jugada más fuerte es alfil b4 ahora las blancas no están a tiempo de defenderse de esa amenaza tapando la diagonal por ejemplo con caballo c3 sino que lo mejor que pueden hacer es contraatacar a la dama con alfil f4 y las negras por supuesto tienen que continuar atacando o sea ya tienen amenazada a la dama ahora tienen amenazado al alfil y con esto las blancas están perdiendo material decisivo ¿qué hubiese pasado si es que las blancas en lugar de la jugada alfil f4 hubiesen jugado por ejemplo caballo c3 entonces lo que hacemos es eliminar al defensor del punto h2 y esto habría conducido perdón volvemos ahí a dama d2 alfil b4 caballo c3 y esto habría conducido a un ataque fulminante dama por h2 jaque rey f1 es única y ahora no podemos continuar con jaques como por ejemplo dama h1 porque quedarían amenazadas dos piezas quedarían amenazados el caballo y la dama así que lo mejor es traer más piezas al ataque y por eso la necesidad de abrir ahora el juego para el alfil además se está planteando un furchet en d4 o sea hay un doble así que en todo caso la pieza se va a recuperar en caso de que haya un g un f por g4 bien las blancas capturan al al caballo y ahora viene un mate forzado dama h1 jaque alfil rey g2 y alfil por g4 y aquí decíamos que las negras tienen un plan mucho más efectivo cuando el alfil está saliendo en un solo tiempo por esa diagonal normalmente el plan alfil d7 alfil e8 y alfil h5 lleva muchos tiempos y posiblemente las negras están perdiendo posibilidades de de jugar con mayor iniciativa entonces después de alfil g4 jaque alfil por g4 jaque f3 es única y dama por f3 es mate interesante ver como queda una limpieza total de de ese flanco bien entonces las negras las blancas no pueden jugar dama d2 podrían hacer alguna otra jugada bueno la de la partida caballo g3 las negras continúan con con g6 algo que no era tan necesario porque aquí lo que había que hacer era terminar la idea si tenían en principio la idea de tomar el alfil d3 puede haber incluso una justificación táctica de que g6 en todo caso lo que está evitando es un posible alfil por h7 jaque seguido de caballo g5 eso es lo que está evitando está evitando un contrajuego el negro con la jugada g6 está evitando alfil por h7 y este esta jugada alfil g5 ya decimos que alfil g5 solo tiene sentido si es que clavo al caballo y después pueda realizar la maniobra alfil h4 y alfil g3 así que tiene que ser una mala jugada por eso las blancas las negras perdón ya están planteando el sacrificio torre por f3 todavía no lo hacen porque no llega con buen tiempo y es donde las negras aprovechan para poder liberar la salida a su alfil perdón b3 que es una mala jugada aprovechan las blancas para poder liberar la salida a su alfil y después de d5 perdón de e4 ya eliminamos a un defensor de d4 a la vez que estamos mirando también a la casilla f2 son las debilidades a donde están apuntando las negras por eso las blancas terminan sacrificando una pieza ahí pensando en que van a poder compensar esa pieza con peones y la calidad sin embargo no es suficiente las negras llegan bastante bien con las defensas eso es cierto exige un buen cálculo para evitar problemas de problemas tácticos y después de después de esta simplificación o de estos cambios masivos de pieza ya se nota o por lo menos la ventaja la posición se aclara bien entonces esta es la partida la segunda partida donde lo que nos muestra es el tipo de centro semiabierto aquí hay una desviación de la defensa de la dama sobre la torre y esto ya es material de ventaja más que decisivo no se ha analizado a profundidad el momento donde se inicia la lucha táctica porque no es el objetivo no es el objetivo de este vídeo sino es centrarnos en los distintos tipos de centro y los conceptos de apertura básicamente todo lo que viene aconteciendo hasta el momento alfil g5 hasta este momento están explicados los distintos conceptos e ideas de las aperturas tanto para las blancas como las negras y eso por lo general es aplicable hacia todas las aperturas así que bien nos quedaría entonces ahora la partida de fernando peralta de negras en la que se produce una situación de peón-dama aislado nos vemos ahí